Este currículo me está muy bien, ¿eh? Eh, eh, ¿y qué os parece este, chicos? Andrey Cabreirev. Alma Mater, sabarafutbolero de pasión, dice que puede hacer de todo en sabarafutbol y que después de él la vida no volverá a ser la misma. Añade una postdata. Echen a Guille y a Juan y póngame junto al mastodonte Cabrera, un crack, ¿eh? Pero vamos a ver, Andrey, ¿seguro que esto no lo has escrito tú? No, eso me parece a mí. Bueno, os voy a contar yo cómo deberíamos hacer los nuevos fichajes porque si no, mira para allá, anda. Allá, Juan, allá. Gracias por venir, chicos. Un placer. Bueno, pues ya estamos todos los que tenemos que estar. Bien, me gusta. Entonces, quedamos en que echamos a Juan y a Andrés, ¿verdad? Sin discusión. Bien, me gusta. Perfecto, pues está decidido. Están fuera. Fuera. Bueno, entonces abro ya las más o cinco estrellas. Bien, me gusta. ¿Qué pasa? ¿No os ha gustado? En fin. Bienvenidos, chicos, a la segunda temporada de Sabor a Fútbol. Hemos hecho una reunión, pero de las de verdad. Y hemos decidido hacer algunos pequeñitos cambios en el canal. Y lo mejor de todo es que tenemos nuevos fichajes. Y son muy top. Eh, eh, eh. Y también nuevos formatos. ¿O no? Sí, vamos con las secciones. Desde tiempos inmemoriales, los chicos de Sabor a Fútbol nos han acercado a las historias más curiosas del deporte real. Pero ahora, en un nuevo alarde de ingenio, han decidido traernos nuevos formatos, como los retos de fútbol extremo, donde pondrán en juego su integridad física. Una webserie, donde mostrarán sus dotes interpretativas, o nuevos challenges, entre otras cosas. Madre del amor hermoso. ¿Se atreverán incluso a hacer manualidades? En fin, menos mal que van a estar acompañados por algunos de los mejores talentos de internet. Bienvenidos a Sabor a Fútbol. Ponte cómodo, coge tu Mao 5 estrellas y disfruta con nosotros.